respecto a tales o cuales. La historia de una nación se hace con sus muertos célebres, con sus muertos olvidados. El olvido es fundamental porque cada generación tiene una tarea suplementaria que muchas veces ocurre y otras veces no, que es recordar a los olvidados, que también se convierte necesariamente en otro género. Nadie se ennoblece. De una manera más explícita porque recuerde a los olvidados. Es una tarea que ciertas generaciones y ciertas personas de una generación también hacen. Por eso los géneros conmemorativos son géneros difíciles, son géneros que se hacen fáciles y reúnen a los últimos fieles. Esta es una expresión también interesante. Los homenajes tienen cierta intensidad y una vibración emotiva especial cuando se reúnen hasta que la memoria vaya desfalleciendo, porque alguna vez la memoria desfallece y los últimos fieles también van olvidándose o desapareciendo. Pero cuando esto ocurre, efectivamente se rememoran acciones del pasado y se piensa que todo lo ocurrido o bien no ha sido en vano o que va a ser olvidado o nos infunde una profunda melancolía que es un sentimiento vecino al sentimiento trágico y sin embargo más una tragedia, es un cierto sentimiento de pérdida por un tiempo que pasó que también es muy jugador de nuestra vida. De modo que el ejercicio de la recordación no debe privarse de estos elementos esquivos y difíciles como el de la melancolía, que hace que muchas veces el ejercicio de la vida pública la tolere de una manera muy tímida porque no suele asociarse la vida pública a la melancolía. Sin embargo, todos los grandes momentos históricos donde hubo grandes transformaciones sociales positivas, enérgicas, que cambiaron la vida de la humanidad fueron paradójicamente los grandes momentos donde triunfaban ciertas literaturas melancólicas como si se quisiera decir también que había algo en el tiempo pasado que me decía que los últimos fieles se reúnan alrededor de un recuerdo. De una gran obra de Platón que se llama Menexeno es el nombre del protagonista de la obra de Platón que entendía lo con Sócrates quien le pregunta ¿de dónde viene Menexeno? Vengo del cepillo de tal o cual y escuché una formidable oración fúnea y Sócrates le dice es seguro que dijeron esto que era un gran hombre, que su vida no será repetida por ningún otro gran hombre porque que su ejemplo es permanente, que las nuevas generaciones no tienen que hacer otra cosa que repetirlo. gloria y dolor, honra sin par. Y Menexeno dice ¿pero cómo sabes todas estas cosas, Sócrates, si no has estado ahí? Bueno, la lección de Menexeno es que el género de la oración fúnebre y mucho más el género del recuerdo es parte sustancial de nuestras vidas y es un vínculo asociativo que se hace tan necesario para recordar a los muertos como al mismo tiempo tiene un pequeño requisito para ser necesario lo que es que puede no diferenciar entelemente entre los muertos puede decir de los muertos casi las mismas cosas puede homenajearlos casi del mismo modo puede reiterar una rutina del homenaje y las rutinas de los homenajes pueden ser incómodas pero ninguno de nosotros hace una rebelión contra las rutinas de los homenajes porque en realidad Mildo sabe los sacerdotes y su institución máxima que es la misa es una rutina de homenaje que tiene una larga capturabilidad en realidad es una rutina ejemplar quienes la intentan modificar suelen recibir el fuerte rechazo de quienes no se sienten conservadores por el hecho de decir no, queremos que sea así, queremos que se digan estas palabras que aunque sean un idioma antiguo con parábolas ocurridas no se sabe dónde son las que efectivamente nos gustan abrimos un paréntesis en nuestras vidas para darle derecho a la rutina es la rutina que efectivamente nos hace sentir en un lugar que puede ser incómodo puede haber un Sócrates que diga pero ven en seno esto se puede decir de cualquier persona más o menos interesante de cualquiera de los últimos grandes se puede decir esto es más, el concepto de último grande se puede aplicar insistentemente una y otra vez para cada uno que haya dejado, que nos haya dejado es muy difícil decir la muerte mejor decir la muerte porque el que nos ha dejado, el que nos ha abandonado el que ya no está ante nosotros son todas fórmulas menores que inevitablemente transitan a un medio de comunicación reveladora que el tema del que podríamos hablar esta noche si se me ocurrieran cosas interesantes para decir es un tema central que es como pensar en ese momento en el que la vulgaridad del lenguaje nos lleva a decir que alguien no está habiendo estado y la misma vulgaridad del lenguaje nos lleva a decir algo mucho más terrible como pensar el momento en que nosotros no estaremos entonces la rutina tiene un efecto realizador respecto a ese momento que los celebrantes, los que celebran algo conmemoración de un hecho querido, de un muerto querido o de cualquier episodio querido efectivamente tienen consuelo que puede ser un poco de consuelo pero de que la rutina permite en un momento sospechado que se pase por nuestro pensamiento de una manera muy fugaz la idea de que alguna vez ocurrirá con nosotros y ese es un pensamiento de un modo central de la filosofía que hace la muerte un verdadero objeto impensable apenas nos atrevemos a asomarnos a ese momento pero efectivamente sabemos que es lo no pensable por lo menos por aquello que deberíamos pensarlo en caso que nos ocurriera es aquello que ocurre y no puede ser pensado desde el punto de vista de una vida aunque puede ser motivo de muchas filosofías motivo de reflexiones melancólicas motivo de una conversación de café entonces la muerte es el dato radical es la forma más radicalizada de la filosofía porque es aquello en que bordeamos efectivamente lo impensable y ante estos problemas me he puesto ante la invitación de hablar de dos personas que pueden ser que fueron amigas mías pero había aquí también otro problema eran de otra generación y no éramos exactamente amigos es difícil decir dónde está el germen de la amistad que tiene elementos de equivalencia de igualdad de secreto de implícito de momentos tácitos que no suelen darse fácilmente y que en el caso de estas dos personas públicas pero públicas de qué espacio de qué mundo cultural del mundo cultural de la literatura de las revistas de la filosofía en un caso y de la crítica literaria en otro de modo que puedo decir que fui lo más amigo que se puede ser de dos personas de las que estaba relacionado a una cierta distancia generacional y con las que había comenzado mi vida universitaria no estando de acuerdo con ellas esa es también una situación en la que me encontré ante las obras ya conocidas de León Rosil y David Viñas hacia los años hacia los años 80 cuando se los volvió a leer ambos habían tenido como toda la vida cultural argentina la fuerte interrupción de los años de la dictadura militar Rosignan en Venezuela había escrito algunos trabajos sobre Simón Rodríguez lo que revelaba su versatilidad porque Simón Rodríguez había sido el maestro de Bolívar hizo pensamiento en un pensamiento en lo que hoy la academia suele llamar disidente era efectivamente un disidente el disidente no rechaza estar en el Estado no rechaza ser el celador o el preceptor de un hombre público como Bolívar pero en el caso de Simón Rodríguez su lenguaje su estilo pedagógico su razonamiento es hasta hoy no tiene clasificación posible los educadores saben muy bien quién es Simón Rodríguez maestro tipógrafo que hizo de la tipografía un arte del pensamiento y su pensamiento estaba vinculado a una suerte de enigma básico latinoamericano la conjunción de romanticismo y de ilustración si es que eso se puede hacer si es que alguien se puede poner en el centro de la contraposición entre romanticismo e ilustración como a Bolívar le interesaba Rodríguez Rodríguez es el maestro por el tono más de la memoria educacional venezolana menos conocido en la Argentina pero sé que es el pensamiento venezolano León se interesa por Simón Rodríguez y uno de sus trabajos aún inéditos es sobre Simón Rodríguez es el exilio en Venezuela en cambio Viñas tiene un exilio menos localizable Viñas no lo pensamos tanto como un exilado sino más bien como un trasumante decirse exilado es un poco cómodo en general las palabras que denominan situaciones específicas en la vida de las personas y tránsitos diversos casados sorderos divorciados son comunidades que nos atribuimos con cierta benevolencia hacia nosotros mismos porque ninguna de esas situaciones es fácil de explicar de modo tal que a veces muchas de esas situaciones están ligadas a subsidios el casamiento y el divorcio están ligados a jueces a abogados a privados por lo tanto que dan palabras precisas concedemos esas palabras precisas pero el pensamiento más profundo tropieza con esas palabras tan precisas y la palabra exilio es una de esas palabras con las que el pensamiento profundo tropieza un poco una vez Oscar Terán que estuvo exilado para la crónica real de la historia política argentina me dijo no quiero que me digan exilado y eso me llamó la atención y eso comencé a pensarme a sí mismo yo también habiendo estado en Brasil que dos años digo frases más largas porque la vida exilado de algún modo conceptualiza abriendo y cerrando de un solo latigazo digamos una experiencia de vida que sin tener ningún inconveniente que se le diga que es el exilio tiene una suerte de nombradía o de postulado egregio y hasta prestigioso que un sentimiento más poderoso podría ahorrarse perfectamente como es la palabra exilio Viñas era una de esas personas era una persona que no le gustaba que lo definieran y no gustaba definirse y evitó estar en algún país específico el exilio mexicano los argent-mex esas expresiones existen hay muchos que estuvieron en Brasil que es mi caso otros estuvieron en Suecia pero los argent-mex crearon una expresión argentino-mexicano mexicano-mexicano argentino hay cierto aniversario donde esas personas se abruyen en la embajada de México en Buenos Aires bueno Viñas no huyó de todas esas definiciones tuvo un poco en Suecia un poco en Madrid un poco en Francia un poco en Estados Unidos dando clases si se le recuerda cada uno de esos elementos desglosados de su exilio no lo llama exilio y ahí también escribió un libro en exilio se escribe más libro que cuando uno está viviendo en los lugares no vinieron a ningún exilio Viñas escribió un libro sobre el ejército de las fronteras y los indios se llama así el ejército indios y fronteras y es el libro más académico que escribió Viñas a mi juicio es el libro más vinculado a una investigación histórico-social con documentos con cita de peripatina con conceptos muy precisos no es exactamente Viñas pero es un Viñas muy poderoso porque Viñas no es aprecible todos los conceptos que él utilizó los inventó él inventó conceptos para su uso la crítica literaria de Viñas surge de metáforas corporales muchas muy conocidas era un episodio de la gracia personal que tienen ciertos individuos y escucharlo hablar de las cosas que él había inventado como si fueran de otros podeo alemán respiración cuerpos y todas metáforas de la sensualidad que trasladó él a la crítica literaria cuando una persona inventa su lenguaje puede correr el riesgo de tener discípulos Viñas tuvo muchos discípulos pero no quiso tenerlos también ese es otro dilema de interés sobre el cual se puede decir mucho más de lo que animo a decir ahora porque desde el punto de vista de la estructura académica mundial tener discípulos da apuntar que es el maestro así han terminado las cosas desde el punto de vista del saber clásico de la estructura clásica del conocimiento el discípulo tiene la formidable oscura y trágica tarea de unigar al maestro a veces poniéndose en su lugar a veces cometiendo algún asesinato no habitual o moral por lo menos en la forma de modo que Viñas no quiso esa relación de discípulos y su lenguaje se esparció y muchas personas hablan no su lenguaje y no es lo mismo que escucharlo a Viñas y hablar no su lenguaje todo lenguaje tiene el destino de la repetición se lo dijeron los grandes filósofos que a veces creemos y eso forma el otro gran momento del pensamiento que es la diferencia diferencia y repetición varios filósofos rondaron por ese tema cuando alguien habla con su propio lenguaje escuchar a Viñas decir jadeo el jadeo de tal autor bueno los cuerpos jadean pero para Viñas todo lo que hace un cuerpo todo lo que puede un cuerpo puede la literatura entonces el jadeo de tal escrito pero escuchar a alguien que dice jadeo no siendo Viñas se produce un salto evidente en la locución tan importante tan desolador que nos obliga a pensarnos como hablamos incluso diría más nos obliga a pensarnos en una situación más temible que es ¿por qué hablamos? porque no podemos dejar de repetir ni nuestras palabras anteriores ni las de otros y al mismo tiempo tenemos en un cierto resguardo menor las gracias cuando Viñas se repite porque es un fuerte forjador de lenguaje tenía cierta gracia que era escuchar al propio inventor hablando de su invento al maestro hablando de su maestría al ejecutante hablando de su composición y por lo tanto Viñas creo que si lo podría definir de alguna manera podría decir que fue el máximo objetivo literario de una época de la Argentina que inventando el lenguaje tenía casi como el deber no declarado ante nadie de seguir investigando si debía reiterar su lenguaje sentirse incómodo dentro de él no escuchar más a sus discípulos es decir Viñas protagonizaba algo que para él me parece que no fue momento de decirlo nunca pero era una profunda disconformidad con lo que había hecho con lo que había inventado y con lo que había vivido explicación posible sus dos hijos secuestrados desaparecidos tenían una presencia pudorosa en su conversación una diferencia muy notable con Juan Germán que busca asumir con resultados evidentes que mueve el interés del presidente de la república Viñas nunca hizo eso y sentía cierta incomodidad por la acción de Germán pero ¿por qué la sentiría? si es que no había una rivalidad literaria podría haberla ¿por qué podría sentir una incomodidad ante algo que forma parte de la historia argentina contemporánea es decir lo dicho también con un concepto que tiene cierto estereotipo la búsqueda de desaparecida y el dar nombre a los osarios Viñas Buscó y no buscó nadie podrá reprocharle que no haya buscado y nadie nadie podrá decirle que no haya pensado todo el día en esto sin animarse a elaborar a presentar a exprimir algún concepto preciso es decir entre él y sus hijos desaparecidos ambos uno de ellos con su esposa que se llamaban como era entonces un niño también de su hermano Ismael Doluncio Ismael Viñas y nos podemos decir entonces que esto no estuviera permanentemente presente en su pensamiento que lo que lo que lo dejaba en la realidad política argentina en la realidad cultural argentina y en la crítica literaria argentina como alguien que estaba de masa como alguien que parecía tener su obra hecha aunque siguió escribiendo mucho los años 80 los 90 publicó las novelas pero parecía el hombre que estaba de más la idea del hombre que está de más suele formar parte del juego generacional siempre la conciencia generacional no es muy clara uno no puede decir soy de la generación del 68 o del 82 si uno si uno fue combatiente de las marvinas es otra palabra o soldado o voluntario o conscripto ¿qué palabra empleamos? se puede decir que la generación de las marvinas y abarcable con esto a quienes tenían la misma edad o una edad aproximada y en literatura suele ocurrir alrededor de un gran periodo de producción la revista Martín Fierro la generación de Martín Fierro Viñas y Rosina los dos amigos de la generación de Contorno frente a la edición proximal el concepto de generación hace agua por todos lados y sin embargo lo seguimos usando porque es revelador de un tema fundamental un tema que toda generación correcta también siendo pudorosa no lo dice que es déjenos al lugar pero hay un juego generacional indudable y hay una cierta solidaridad solidaridad generacional que la sostienen los estados dentro de la institución de la jubilación implica una solidaridad generacional no declarada por nadie está el estado para garantizarlo unos aportan lo que sufrirán otros pero la vida literal y política es muy diferente el juego generacional es un juego de vidas es un juego de sustituciones y también de respetos es un juego hasta cierto punto cruel y por momentos delicioso también porque aparece el maestro ahí en el juego generacional puede haber un conjunto generacional que asoma la vida pública la vida literaria y ven al último representante de un mundo oído que lo consagra como maestro o viñas estuvo próximo si hubieran querido hacer ese maestro es decir hacer alguien que hablaba porque estaba de más porque sobraba la idea del hombre que está de más es una idea de que se refiere precisamente a una crítica que hace a los elementos políticos más cerrados de la Unión Soviética en ese momento el hombre que está de más es el hombre que sobra es aquel que no puede ser desaparecido por el régimen tampoco lo matan tampoco puede hablar se sospecha que de él emanan la verdad por estar encerrado oculto y de forro pensó para el caso de Solinitzin podemos estar o no de acuerdo con que haya focalizado en Solinitzin desde el hombre que está de más un hombre que sobra así se llama el libro de Solinitzin pero con piñas podríamos decir que modificando un poquito esta idea de lo que sobra era alguien que estaba permanentemente fuera de lugar seguía dando clases pero todo en él era un 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 remunco digamos una una fuertísima una fuertísima queja que muchas veces hacían poner en primer plano el modo en que había ritualizado su lenguaje si antes dije que el operador somos operadores de nuestro propio lenguaje y a veces lo hacemos efectivamente mal y a veces necesitamos adquirir más recursos de lenguaje para ser mejores operadores del lenguaje que nosotros mismos tenemos por lo tanto es lo mismo ser nosotros mismos en nuestro lenguaje que nosotros como operadores del lenguaje ya que entonces la verdad de los operadores a veces se notaban en líneas que la reiteración de sus temas habitaba justamente la memoria de aquello que lo podía tratar claramente la desaparición de sus hijos y la molestia que le causaba el modo de buscarlo de otra persona ¿cómo explicar? no es fácil porque los mundos militantes simplemente dirían había que hacerlo y la búsqueda por la recorrupción intelectual de la figura de la figura de la figura que interesó al presidente Mitterrand a la esposa de Mitterrand al presidente de Uruguay al presidente de Argentina esa situación a mí me ha terminado incomodada es difícil definir esa incomodidad porque esa incomodidad es el tema mismo central de la literatura de Viña me parece que es algo así como la pregunta de quiénes somos nosotros cuando se habla de nosotros y quiénes somos cuando hablamos de los demás en términos de colocarlos en una relación con nosotros sea simétrica de subordinación de respeto de acatamiento o mucho peor de humillación y ahí tenemos un punto en estos dos últimos grandes ahora sí acepto plenamente esta expresión de los dos últimos grandes porque los dos murieron más o menos en la misma época a mí me tocó asistir entre poco porque sí efectivamente ya estamos entre pocos a los últimos días del hospital Güemes de David días terribles son todos los días los días donde el autor de los dueños de la tierra o de literatura y política está entubado son muchos días tremendos y también me tocó los últimos días en el hospital del CEMIC la avenida de la Sela de González de León Rosita que fue se internó junto a después de que muriera David de modo que un pequeño inexperto putáculo de nuestra época podía ser el ejercicio de las vidas paralelas recuerden que putáculo lo hizo que Alejandro Izeiza y la idea no era buscar parecidos entre las personas sino sorprender con el hecho que pudiendo ser las personas tan parecidas como este político como este interato sin embargo siempre hay minúsculos elementos que apartan una persona de otra y si esos elementos se trabajaran existencialmente llevarían a la estructura y alidad pero el caso es que Alejandro David y León fueron absolutamente contemporáneos hicieron la revista Contorno se criticaron juntamente ante mí cada uno hizo las críticas del otro con cosas divertidas por ejemplo las críticas de David a León ¿qué hace en su casa ese cuadro era un programa de radio que estamos escuchando la crítica tengo que recordar a ese escritor judío que estaba que vivía hace un desconocido por cierto que se me suele llamar Marciagal León tenía una reproducción de Marciagal en su casa y David que solía a la casa de León siempre la criticaba como el hombre dice tiene esta obviedad sabe que David vino de familia judía David Boris vino judía y otra lo mismo que David no sé en qué punto esto tiene importancia en la radio bueno era cuestión de pensar si no estaba mejor el programa de radio pero no lo conseguí escuchar bien estoy diciendo cosas que para mí son difíciles estoy tratando de pensar esa época y tratando de entender a David por qué Marciagal sería obvio Marciagal es una figura central de la plástica contemporánea y del pensamiento judío pensamiento que David reclutaba como dibujo pero tenía también la inquietud de escapar de las ritualidades y del tipo de cualquier identidad eso era una marca permanente en su literatura su gran tragedia era hablar de producir un entero un pequeño anto un peluco permanente en nuestra vida que es la seguridad que nos da que es nuestro concepto que nos sale aún inesperadamente aún cuando pensamos en ampliar David le incomodaba pensar la cuestión judía a través del lirismo en marcha grande me parecía demasiado fácil ver una escultura con violinistas aéreos y con trazos de fuerte misticismo cuando veía la realidad social y política y la veía para los judíos argentinos de una forma mucho más compleja que la que él creía que la veía León León por otro lado también hacía que le hacía David y la quería hacer de una Marta diferente la viene en un solitario había perdido su familia y al mismo tiempo era un dandy lo más parecido posible a un dandy no humano sin interés por Lucio Mancilla que había inventado en Argentina la figura del largo que había escrito como tal ese formidable libro que David lo cautivaba que era la expulsión de los signos de Ranqueles sobre la cual se propuso él escribir otro libro y que durante años lo escribió y lo recibió pero escribió mucho sobre Ranqueles y mucho sobre Mancilla tanto más que de Art y tanto más de cualquier otro autor que lo hubiera interesado como Sarmiento él era una cruza de Roberto Abarth y Mancilla sin menos dudas con algo de Sarmiento bueno decidió no escribir la obra no terminar la obra y tiró todos sus papeles son enormes papeles manuscritos fotos voy a decirlo también documentos robados de los archivos argentinos ¿por qué? porque todo eso lo dio él a la biblioteca nacional lo estamos revisando y estamos devolviendo sin desintir el robo lo digo ahora hay documentos de Mancilla de entrada al Teatro Colón cartas diversas o sea la conclusión es que fuera muy hábil o que es muy fácil robar en las instituciones hay el Banco Tor hay la biblioteca de Banco Tor hay el Archivo General de la Nación la biblioteca del Congreso no se prestan esas cosas no, pero ahora por lo que es no, ocurrió que tenemos todos los papeles hay gente que los está estudiando porque es un libro muy confuso de Mancilla porque descubrió que era un burgués bueno, ¿qué descubrimiento? un Dante es un burgués está la famosa frase que dice que lo contrario del proletario no es el burgués sino es el Largony el Largony tiene más en su enorme calidad de ser burgués pero un burgués que refuta a los trazos más obvios de la burguesía y lo refuta con su propia vida escapándose del mundo burgués sin ir a ningún en otro mundo estetizando su vida entonces David intentó hacer un poco eso pero cuando descubrió que Mancilla era más burgués que Dante abandonó su obra magna a la cual había dedicado años pero quiero decir que había un rasgo del Dante que era recordarán sus figuras sus bigotes si bien se vestía muy descuidadamente había una vestimenta una indumentaria en su descuido daba las señales de la crítica al mundo indumentario burgués eso era evidente y eso se trataba de un ideal familiar no había un ideal familiar había un ideal de conquista amorosa no un ideal familiar y León solía aprovecharle eso porque no tener el ideal familiar se ponían para una persona que había ganado mucho dinero no sé si pensaba decir esto pero ya que son los grandes y los denominamos y hablemos de estos grandes había ganado mucho dinero con sus grandes obras de teatro Dorrego con Pajamar su esto con Dorrego que había sido representada por Bebán que en el Cervantes había tenido una enorme producción con el teatro se gana más dinero que con la literatura y había sido el guionista famoso de películas como El Jefe El Candidato y otra más pero no me acuerdo esas tres películas fueron tres películas de la historia de la cine argentina películas de Fernando Ayala y de Oliveira sobre todo El Jefe con Alberto Mendoza que es una película destinada a producir una alegoría sobre el peronismo esa película muy brevemente les cuento la alegoría era una alegoría muy terrible sobre el peronismo porque el jefe de Alberto Mendoza resolvía todo en el momento en que va preso él tiene que asumir las responsabilidades todos descubren que es un cobrado y los actores de ese film son Leonardo Favio no me acuerdo ver esa película es una historia les recomiendo que la vean porque fue un gran momento de David de los años 60 el jefe con eso ganó mucho dinero y el dinero que ganó lo disparó como alante el pequeño burgués ahorra el pequeño burgués fundaba a su familia era de los hijos a los que emían de escuela era de una disputa de que el mejor que el hijo del otro pequeño burgués en materia de rústiles incrementales y demás David al rechazar todo eso mereció la crítica de León que a los 80 años de edad tuvo mesisas tenía un hogar burgués pero era un padre de familia enamorado de sus hijos que curaba a sus hijos con una suerte de amor filosófico de amor intelectual digamos que era el centro de su filosofía y tenía una remota inspiración institucional que no era un especialista que cumplió salvo el peguer y el Marx y Freud que son sus grandes temas me puedo decir que él formaba la fenomenología francesa discípulo de discípulos de Merlot-Pontí escribiendo un poco en el oído a uno le suena un Merlot-Pontí cuando vea León Rosino un León un Merlot-Pontí acriollado porque le han creado muchas expresiones en la sala popular que le pido pero León bueno tuvo había pedido otros hijos pero en su seletud la famosa seletud de Recién que sería la edad de la saliduría la dedicó a pensar el amor familiar eso es su ello entonces vean qué disparidad del destino de estos hombres y de qué modo se sintieron unidos en la crítica cuando le criticaba el cuadro de Mar Chagall estaba criticando su vida familiar sus ancestros judíos que no dolieron son de la campa judía de la campa gringa judía León es un gaucho judío aunque no asumió anteriormente ese destino como ha sabido José Miguel Chunof en su gran libro Los gauchos judíos es un libro esperanzado sobre la Argentina es un gran libro esperanzado sobre la Argentina en el sentido que la Argentina sería un país cósmico que incorporaría a la generación judía como parte de una reflexión novedosa sobre la nación eso no ocurre incluso en un episodio Gartinó con un paisano que dice usted es judío a quien a quien quiere le diga a contar esos cuentos de judío es un paisano que ya va a comprender o sea Gartinó que en 1910 recibió ese paisano que no aceptaba la nación judía era apenas un caso aislado y ya iba a comprender esto no fue así en la Argentina en ningún lugar del mundo por eso es interesante leer Gartinó que es un libro muy esperanzado entre ríos de aquí cerca surgirá un nuevo país sobre la base de la religiosidad judía y la fusión con la religión criosa y ambas el gaucho judío si se llama el libro sería la expresión de un arquetipo nuevo de normalidad es un formidable libro que el propio Viñas la Viñas le molestaba profundamente porque le molestaba totalmente y con razón porque veía impardonablemente yo personalmente perdonaría ese libro y muchas de las cosas que David no fue capaz de perdonar ese libro para mí es un gran libro porque en su error revela lo que aún pueden llegar a ser los países no siéndolo a Viñas le molestaba que Gartinó se hubiera equivocado tanto con este país y con cualquier otro en el sentido que los países son más la obra de la intolerancia que de la fusión de los grandes espíritus culturales de la humanidad en su divergencia y en su heterogeneidad entonces le molestaba ese libro le molestaba o sea era demasiado literal con las cosas que le molestaban y no le molestó como digo mansilla hasta que descubrió que no era como era bueno esa crítica que le hacía a Rita León en torno a la reconstrucción familiar me dio mucho pensar y les dejo ustedes pensando sobre esto porque la verdad que son dos personajes muy vitales y que tienen la idea de lo vital como fuerte de su reflexión y León terminó reflexionando sobre lo que se llamó el materialismo ensoñado el materialismo ensoñado es un concepto que dijo él es la materia de la sensualidad es la sensualidad hecha materia el amor hecha materia el vínculo amoroso no tomado en que no mente sino tomado como una construcción libertaria es que no puede pensar prácticamente así porque hay un punto común en ambos que viene de la revista Contorno después me gustaría leer un poco lo que hicieron ambos en la revista Contorno sin aceptarse mutuamente alguna vez David me dijo ¿cómo escriba León? qué difícil terrible es terrible decir eso porque eso yo no se lo diría a nadie no se lo diría a nadie por mi condición que está antes o sea esta amistad se compuso frases terribles que se dijeron sin saberse que yo si testigo si en este caso lo que te digo es que lo cuento de acá dime esas cosas por supuesto León tenía una manera de escritura para marcesa la cronología como dije de León implica cada frase no avanza sino toma inspiración de lo que dejó dicho anterior y la retoma y la da vueltas y la macera y la va amasando que es la fenomenología es finalmente una sensualidad pensante es el pensamiento pensándose a sí mismo y escribiendo la realidad entonces es necesario que tropiece la simonía en cambio la vida tiene la venta de lo que Roberto Ard llamó escribir boxeando es decir escribir con el cuerpo con el lápera con el golpe que se hizo en el mentón así dice Roberto Ard en uno de sus famosos prólogos y David toma esa consigna entonces escribía para ser entendido ese tema para mí es un tema fundamental de la literatura porque primero depende de una opción personal donde nadie podrá decirse que diga yo escribo para no ser entendido eso no existe nunca escuché que alguien dijera eso pero hay gente que dice escribo para mí para mis amigos Borges y Jorge sin embargo yo lo convirtió en una estructura universal la falsa imputación de escribir de decirse a sí mismo que escribía para un pequeño círculo de personas en realidad terminó partiendo ese círculo de una manera ya imprexible e incontable hay otras personas que Marx escribió la ideología alemana y se lo escribo para mí mismo para crear mis ideas esa expresión es habitual también en Argentina hay que usar pensamiento incluso antes de empezar el Facundo voy a esclarar mis ideas escribiendo lo que es es un libro que ni siquiera es para un pequeño grupo de amigos es para mí mismo que quiero aclararme las cosas recuerden la famosa frase de Marx esto lo arrojaría a la crítica rodeadora de los ratones de la ideología alemana porque es para mí y sin embargo esos libros se convierten en libros de cabecera de la historia de la cultura contemporánea por eso la paradoja del escribir es esa pero cuando León le dice David le dice a León ¿qué quiso escribir? se sentía fastidiado por su amigo se sentía fastidiado por la prosa filosófica por el caracolero por la búsqueda de subordinadas y de interpicio de la prosa filosófica que no es la escritura que quiso leer David León la escritura se llamó de cuerpo a cuerpo título de una de sus novelas o de hombres de a caballo título de otra de sus novelas donde las personas que hablan que hablan un poco como él hablan de una manera entre épica heroica y honorífica ya que se le dicen hablar honorífico se habla para salir de una escritura hablamos porque creemos que nuestras vidas están noticiadas y al hablar tenemos que demostrar que somos hombres libres pero en eso los dos decían lo mismo es decir los dos son como filósofos o escritores de la idea de cómo trazar un destino en la vida cotidiana o familiar o en la vida universitaria o en la vida nacional como en el caso de David cómo trazar un destino donde el hablar no sea un factor de admiración por eso David se dedicó a estudiar lo que se llamó el quitero ese nombre no lo inventó ese nombre es el nombre de los cancheros portentos la expresión desapareció pero hacia 1900 es una expresión ambiental de la prensa el quitero está cargado entonces David escribió mucho sobre el quitero y casi todo eso está dedicado a lo que él llama quitero porque es el efecto de humillación sobre las personas es decir que en qué momento percibimos que en una conversación casual se nos está aminorando o anulando o como decía John Rosisner pero realmente humillando o ninguneando eso forma parte de algo que quizás ya pasó quizás estos dos últimos porque no escucho tanto de esto fueron últimos en el sentido de pensar si la vida literaria o la vida filosófica o la universidad podía producir una vida intelectual liberada que fuera factor de liberación del mundo social con lo cual se atribuían como intelectuales un papel social que nadie les había asignado como suele ocurrir con los intelectuales pero en este caso era un papel enorme que era descubrir los focos de humillación que había en pequeñas expresiones que había en escrituras o en tratos entre las personas en los dos se notaba mucho en cualquier conversación de Bach en cualquier conversación privada es decir siempre estaba cuidando que no apareciera la palabra inesperada que demostrara que alguien tenía una superioridad no lograda en términos de la propia argumentación es una superioridad marcada por factores exteriores a la conversación que fuera el poder que se disponía el cargo que se tenía entonces el titeo cargar a alguien casi siempre suponía una forma de sumisión una forma de servilismo que retrataba la estructura de las clases dominantes en una nación hasta ahí llegó Viñas pero a través del estilo porque Viñas era un marxista es difícil decirlo porque no quiero decirse marxista el nombre de izquierda se le da una duda pero también era un irigoyenista y si uno tiene que decir que era Viñas realmente como Jauretche es un irigoyenista y que hizo con Jauretche que fue una formidable pelea porque los dos pensaban lo mismo de este tema es decir el tema del honor todos pensaban lo mismo Viñas era el piado de Jauretche en el banco de la provincia de Buenos Aires y se establece una huelga a Jauretche ¿por qué había entrado al banco? porque Jauretche era amigo de su padre que se llamaba justamente como él David Viñas era un hombre de igoyo el que va a la Patagonia a hacer la negociación cuando se trouxe la rebelión de los peones abajo del coronel Varela los dueños de la tierra nada la experiencia del padre de Viñas entonces ¿qué hace el hijo del padre amigo de Jauretche el presidente del banco de provincia que le recomienda a su hijo para trabajar ahí? le hace la primer huelga entonces Jauretche si se conectan ya alguien aún tiene esa molestia de leer los profetas del odio y la yapa habla de Viñas el joven Viñas le dice este mocito al que tuve que echar del banco dice pinta para hombre sin despintar para intelectual es decir ese estilo Jauretche no es el estilo no es el estilo el intelectual debe ser un hombre Jauretche remate ese párrafo diciendo también que la gente se preocupe por las huelgas en Polonia o la situación en Juanistán yo también me preocupo pero si ese que se preocupa ve que un policía está llevando preso a alguien en otras épocas y dice eh, usted policía dar a esas personas inmediatamente entonces le voy a creer menos al que habla de Juanistán si no fue capaz de hacer eso Viñas tiene ese legado Jauretche es decir está bien tener un ideario como bolita y pensar en las grandes causas mundiales pero si en la esquina haciendo un atropello tengo que ser yo que salga a decir que Viñas lo hizo muchas veces es el estilo del Dandy por eso el Dandy que Jauretche tiene en este verdad en el frío Palacio también el estilo del Dandy unifica a las personas que ven a la nación como una estructura de clases y como lucha de clases y la ciudad de Jauretche como la de Jauretche como un gran frente nacional las teorías eran totalmente diferentes pero algo lo significaba que era debería de eh resguardar cualquier concepto en una actitud personal que se era capaz o se debería ser capaz de tener ante la evidencia de lo que ocurría la organización entonces la humillación validaba mucho más mi pensamiento sobre el Fatistán aunque en sí mismo hubiera sido válido el haber salido al cruce de la humillación bueno todas esas reflexiones sobre el humillado sobre el perseguido sobre eh que es víctima de una cachada que también la toma Robert Tuar recuerda que Robert Tuar juega permanentemente con ser el humillado sin embargo el humillado enseguida sabe que tiene mucho valor y eso le gustaba a Viñas es decir el humillado dice bien quisiera escribir una novela que fuera así o sea no las malas novelas que escribo pero el humillado sabía que esa frase de humillado era más que la protección de algo muy poderoso que sabía que él estaba haciendo entonces David sabía festejar esas frases de Robert Tuar que había jugado con la humillación y se había presentado él mismo como un humillado entonces el juego de David así como el de León fue el de pensar la cultura argentina como una enorme maconaria de humillaciones uno desde la filosofía y otro desde la vida literal y todo lo que escribieron se refirió a la historia y en ambos siempre fue luego un elemento poderosísimo de la Argentina que habla en nombre de la liberación que es un elemento de liberación David estuvo en uno que fundó su hermano que se llama Valera un elemento de liberación nacional argentina que tuvo su importancia hacia los años pero en ambos la cuestión crucial y diría que en todos nosotros generalmente sí que sí era una cuestión crucial era la cuestión del peronismo ¿qué era el peronismo? que se presentaba con banderas de liberación y que tenía en su seno relaciones asimétricas opresivas de humillación o de servilismo esa era la tesis de León en esta tesis de León y también en gran medida de David porque el peronismo fue su gran incógnita al punto tal que escribió un gran artículo comparando a Borges con Perón a ambos cuestionándolo pero era un artículo formidable ahora había notado este artículo el peronismo aparecía como el campo de pruebas más que el frondisismo con el cual los dos colaboraron con la revista Contorno en un último síntoma en el año 58 cuando reclade salir de colaboración con el frondisismo porque se pensaba que el frondisismo podía tener algo de lo popular del peronismo y la forma de criticar o de aquietar el síntoma humillatorio que tenía el peronismo el síntoma humillatorio del peronismo es la marcha el viva tal o cual por los principios sociales que él nos ha conseguido todo eso que la Argentina forma parte de la coloquialidad política y que cada uno se pregunta cuando está en un esquema aún siendo un esquema de trabajo no de dominación de jefes y demás esa pregunta es permanente será correcto como me dicen aún siendo mi jefe que no necesita hacer ni el caudillo ni poner nada de un reglamento o un escalafón y sin embargo esas relaciones se juegan siempre y siempre una reflexión íntima sobre esa relación que se nota en pequeñas palabras en las menudencias de Dios el libro Pelón entre la sangre y el tiempo de León Rosiner es el formidable anuncio de una reflexión sobre este tema que es una reflexión que León hace de una manera singular no poniendo en la situación clásica de los que hablan mal del periodismo dejándose tachar fácilmente como Gorila o como Contreras aunque David siempre decía Gorila no Contreras como el que a León le fascinaba el periodismo como a León ambos fascinados por el periodismo y como a Martínez Estrada hay que asociar mucho a León a Martínez Estrada muchísimo porque se preguntan cómo esto levantó esta bandera que prometió felicidades que prometió escapar del vínculo de la relación patronal y efectivamente en muchos casos lo hizo y ese era el tema paradójico del periodismo como habiendo invitado a romper una relación patronal alienante a buena parte de la clase trabajadora introducían otra relación alienante que era una relación de paternalismo una relación de conquista amorosa siméntica una relación de devoción que parecía fuera de lugar porque estaba fuera del orden de reproducción libre del humano o que invitaba a un fracaso del humano después de invitar a reconocer cuáles eran los factores de la creación de una fábrica no sabía resolver eso esa invitación que es el peronino más que conocer los factores de dominación del interior de la fábrica en el conjunto complejo de una sociedad y al contrario lo repodía ese era el gorila León lo digo en broma por supuesto porque esto no es una reflexión de alguien que no se interesaba no solo no condenaba como esto es lo mismo que el qué es esto de Martínez Estrada que es un libro de una superficie totalmente antiperiodista pero que se hace con preguntas lo profundo es esa pregunta ¿cómo esto que se propuso en las metas de la humanidad y que citó los genios que citó todo lo citable en materia de redenciones ¿cómo terminaba en esquemas de la discriminación personal que tapaban también los polos de lo mismo que venían a posibilitar a que se hagan? Esa era la pregunta que yo sinceramente considero de actualidad también para toda la vida de la vida pero el peronismo levantaba esa cuestión que había descubierto pero en sus primeros trabajos hay contornos como en la fábrica se comporta dando poder a los delegados de la clase trabajadora entonces esto reproduce una relación de dominación externa donde este mismo delegado yo lo decía muy duramente pierde las determinaciones características que connotan lo humano mismo por eso León no tenía buena fama de la humanidad del peronismo que lo leía pero el tema era leer a León ese libro como ese libro de León Perón es el mismo libro que escribe después con San Agustín eleva la puesta San Agustín es como Perón es lo mismo no es uno de la importancia San Agustín es el obispo de Pona del año 500 que había sido actor de teatro y que escribe las confesiones por lo tanto inventa el yo inventa la sugestividad cristiana inventa el perdón inventa la envidia inventa la reflexión en sí mismo sobre la tentación de robar unas peras ese es el gran libro de San Agustín que es la formidable escritura cristiana del siglo VI y León examina toda la obra de San Agustín con este mismo criterio y de ahí la fuerte crítica de León al cristianismo crítica a la que nadie se atribió en la Argentina y ese es el tema más pregundo de toda la filosofía de León a la que David nunca llegó David era gnóstico y pasó por las instituciones centrales de la creencia David fue el cadente del colegio militar y fue seminarista o sea David es un disidente de esas dos instituciones formadoras que tienen el modelo formador central que es el modelo formador de la universidad solo que la organización lo suaviza lo olvida lo mismo es el ejército y la iglesia San Ignacio de los Yola resume muy bien haciendo la pedagogía cristiana un ejército una compañía la compañía de Jesús entonces David había escapado de eso cuenta con mucha gracia como escapado el colegio militar escapa del seminario al que lo llevaba sus fías católicas el que tenía su fía judía también es un debate eterno a la familia de las viñas en el caso de León el ataque al cristianismo es un ataque muy fuerte porque lo considera como la génesis del capitalismo lo mismo que Max Weber consideró Max Weber era mucho Max Weber era el gran sociólogo hijo de un prefítero un terano pero calvinista perdón no tenía una esquina especial contra los puritanos pero considera que los puritanos no contra el capitalismo pero establece la gran asociación entre las ideas de salvación de los puritanos y la acumulación capitalista la acumulación de bienes era una prueba un signo mundano un signo del mundo que nos da posibilidad de ser candidatos a la salvación y mucha vida empresarial o de norteamericanos en el mundo de los ajuntes se recibe este lenguaje por más que sea el más tremendo capitalismo hay un lenguaje vinculado a los signos de salvación asociados a la acumulación capitalista y León lo pone más atrás lo pone en el cristianismo y lo pone en San Agustín por eso comprende profundamente el pensamiento de San Agustín y no lo trata lo que se dice de una manera apreciable porque lo ve como alguien que y será de ahí en adelante el tema central de la filosofía de León como alguien que convierte a la madre que se convierte en el enfoque de la vida de la sexualidad y del lenguaje convierte a la madre en algo interdicto es decir la virginiza y a la virginización de la madre convertida virgen lo que hace es restarle al humano como el peronismo al respecto a los gobiernos lo que habían descubierto un vínculo liberatorio lo coloca en términos de un esquema de su visión el cristianismo habla de un vínculo libertario y en efectos sociales la virtud de la época y sin embargo coloca todas esas masas en una relación de despojamiento de la carne León era un sensualista de la carnalidad y había encontrado en el pensamiento de San Agustín al que examinaba maravillosamente el coales de San Agustín como alguien que había introducido de alguna manera la idea de una restricción de la pulsión y ahí está el psicoanalista León era un psicoanalista que tenía un Freud personal que los psicoanalistas lacanianos condenaron y no siempre se llevó mal para los psicoanalistas lacanianos porque él tenía desde el psicoanálisis la idea de una liberación de pulsiones y de construcción amorosa familiar de ahí su último gesto vital que fue los bellizas que hoy tienen 6, 7 años y sus últimos libros sobre materialismo ensoñado el materialismo ensoñado era prácticamente la visión de una sociedad a la luz de un matrimonio y un matrimonio es una total originalidad de León que lo llevó a festejar al matrimonio Kirchner lo que sus amigos no kirchneristas que eran lo habitual de sus amigos le reprocharon profundamente pero se exigió de su teoría un fuerte elogio de Cristina Kirchner debido a que la veía como ni siquiera como cuestión de género que no trataba ese ángulo o que no lo desdeñaba sino que la veía como una larga herencia de luchas femeninas en relación a la sensualidad de la mujer por supuesto lo decía de una manera que no conseguiría repetir ahora con la la prosa de León que es una prosa amorosa es una prosa también llena de ironía como dije de giros populares pero al mismo tiempo de 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 grandes soluciones literarias y ahora es un literato eso es lo que le molestaba a David que escribía de una manera difícil no para las masas es un tema sobre el cual también es necesario reflexionar porque como digo David quería llegar y llega a través del cine y el teatro llega a través de un público muy vasto y ahí gana el dinero que gasta ¿de qué lo gasta? en francachelas en cenas en préstamos a los amigos nunca le devuelven hasta terminar muy pobre en los últimos tiempos David lo había prestado esa era la situación del disidente digamos lo había prestado casi con la certeza que nadie iba a decir David antes de ayer le preste cien pesos ¿qué hay de eso? pasó eso pasó eso porque vivía un drama familiar permanente y en su momento final en su propia casa que era una quichinén donde vivía se inscribió entonces un vastísimo drama que vivía León que vivía David el que quería ser entendido y escribe Tartabull que es la última que es la novela de los últimos argentinos ahí lo doy la razón Adriana también los últimos argentinos en el siglo XX y Tartabull son su memoria y es una novela que está lindante con la ilegibilidad o sea él que había pensado el gran esquema de crítica al periodismo que era el jefe el esquema de David que se parecía al de León pero era mucho más suave así ustedes fueron con este jefe ahora vean cómo actúa el jefe en el momento donde el jefe es Roberto Pendoza en una miseria que sale agobiado de un sopapo que le dien con el sal cuando ese no es el jefe y cuando se separan los amigos el coro se hace en la final pues tremendo uno de esos es el joven Leonardo Fabio otro es el Julio Marcio cada uno va a su destino y uno creo que Leonardo Fabio va a la lucha armada cuando el jefe muestra su pobardía ¿no? era toda la santa antiva y otro va a hacer una revista pornográfica ese era el Julio Marcio pero ese iba a ganar dinero o sea todo el grupo se disuelve cuando el jefe se muestra su vaciado mata ¿no? bueno esa era la persecución de los 60 en las izquierdas el tema es universal pero en la Argentina había y hay algo que usaba de lo mismo que americaba que los grandes críticos de la época construyeron anegorías y los que sonarán sus leteros entonces Tartabult habla como fantasma son los alias de la mitrina y ahí se habla hablan de los últimos argentinos del siglo XX recordando un formidable fracaso y habla con Tartajero Tartabult es un personaje de la novela argentina La Bolsa de Julián Martel es el bufón de la novela La Bolsa David bien muy conocedor de Cambacé de Julián Martel David es el máximo conocedor de la historia de la novela argentina y uno de sus capítulos importantes es el primero por lo menos diez novelas importantísimas Clara Conversa La de los dueños de la tierra y otras que escribía por encargo también que recién la receta publicada cuando en Tartabult se cuenta muchos episodios de la historia argentina y aparecen con nombres una novela en clave casi todos los protagonistas de la época de la Crisar o de Daniel Oppen son todos los diálogos que tienen los bares que son diálogos que son difíciles de seguir porque tienen una enorme cantidad de implícitos como el escritor realista que es un realismo de características renovadoras es un realismo honorífico a través de María María de los personajes que salgan para marcar la sustancia de su yo en las novelas de la revista pero en Tartabult es una novela impresionante que vale tenerla no sé cómo leas esta novela porque es una lectura es una lectura que existe un lector tan desgarrado como los personajes es una novela del final del siglo XX donde anuncia quizás su fracaso personal y si alguien se siente fracasado personalmente teniendo la experiencia en el apartado de sus amigos que era director del departamento de literatura cargo de la respetada pero el dinero siempre huía una vez lo robaron en un taxi donde los taxistas robaban ahora acabó esa modalidad pero también le pasó eso que la mirada con un grado de sueldo se sentó en el asiento atrás alguien se sienta al lado de él era la modalidad de Buenos Aires no sé Rosario pero que no combinado con el taxista se le sacaron del sueldo o sea le pasaban esas cosas eran como las cosas armando en pena pero no dejaba de ser el mismo picaflor de siempre no dejaba de ser el mismo conversor de siempre el presentador de revistas contorno le empezaba nunca más se repetiría contorno pero siempre tenía la idea de repetir la revista contorno y ahí cuenta el episodio de la revista que hacen en París los exilados argentinos la revista de Transmodal esa revista la conocen porque es la revista de Sartre Sartre había muerto en el año 82 y la revista creo que sí le salieron y los colaboradores de Sartre uno de ellos es un hombre de 80 años que hizo la magnífica película Joach Lanzmann tenía una amistad con Fernández Moreno que era el hijo del poeta César Fernández Moreno que dio 70 Balcones en Afro que también estaba en Francia y le propone escribir un número sobre Argentina en la revista a los tiempos modernos que era un gran acontecimiento era la revista de la época no sé qué equivalente habría hoy pero ya no hay esa revista en la época era la revista que se leía en la Argentina que muchos esperaban en las librerías a que se desatara el paquete para comprar era la revista de Sartre y Sartre propone un número sobre la Argentina y ese número lo escribe casi todo David un pseudógenos innumerable ese pseudógenos es un número que está traducido y puede conseguirse y es la reiteración de la revista Contorno pero ya con más amargura ya con un intento de explicar por qué la Argentina había recasado por qué había existido el terrorismo de Estado por qué estaba en París por qué la historia argentina había desenfocado en Videla esa es la pregunta que se hace en esa revista y todos los artículos de la revista son impresionantes los impresionantes son artículos primero donde dice me reconozco Sartre nunca había aceptado que se le dijera Sartre porque era como disminuir todo lo de David tiene una confundible atmósfera Sartre la idea de la mala fe la idea de la vergüenza la idea de la humilación son todos elementos de la fenomenología de la existencia de Sartre el hombre libre tiene que atravesar todas esas amenazas y hacerse a sí mismo el mismo constituirse en términos de hombre libre es decir la libertad nadie la da es una auto-constitución y eso es por los temas de la moralidad de David de su censado y al tomar esa revista hace un gesto que no se le había escuchado antes y que no se le escucharía después admite estar en la sala digamos que había muerto un año antes y en esa revista Sartreana donde escribe el ahora Sartreano David Viñas entre tantos artículos donde la literatura debe salir para explicar la historia era su manda personal así como en León la filosofía debía ser muy prácticas en la historia y la vida personal ahí David escribe Borges y Perón que se le ocurre que es la desembocadora misma de la historia argentina Borges y Perón y el artículo tiene dos páginas un artículo central de la publicística de David Viñas ¿por qué? porque va a decir que estas dos personas aún no sabiendo demasiado de ellas pero algo todos sabemos de Perón y algo todos sabemos de Borges no podemos no saber algo de ninguna de todas las personas y de muchas maneras intentamos explicarlo una vez a Perón se le preguntó ¿conoce usted la literatura de Borges? estaba en Madrid pero pregunta este periodista Peikovich y dice no, no no sé quién es qué hace cuentos ah no los cuentos los voy yo según Perón Peikovich es dudoso que Perón no supiera quién fuera a Borges podría ser porque el mundo de Perón es el mundo de la teoría militar el mundo de Klaus es el mundo de los grandes escritores de la teoría militar y no es una historia de literatura salvo la lectura del Martín Fierro cuya frase cita a la manera también del jefe político citador ¿no? Perón es un jefe político extremadamente citador y es sabido las obras que dedica Borges al peronismo todas muy grandes sobre todo la fiesta del monstruo simulada pero en fin del peronismo resulta en lo que él llama una ilusión cómica tomando el título de una obra francesa de Cornel David David los asimila siempre intentó el tercer camino David David coloca buena parte de los cierres culturales del cierre litúrgico de la Argentina en la figura de Borges y en la figura de Perón ambas dice David ambas figuras tienen algo llevan algo a este final de la Argentina no hubo terrorismo a Estado con perseguidos con exilados con muertos ninguno de los dos es enteramente reforzable porque una responsabilidad es directa pero los dos contribuyeron a crear una escultura que Borges llama la escultura de la plebaria y hace un por cobreo difícil de explicar por el cual Borges sería finalmente el escritor que sería el autor de una teología por lo que con eso hay Borges a pesar de que explica la mononía con grandes sus moradas y Perón es el autor de la cultura de la orden de la orden de la plegaria generaron un país que finalmente estaba destinado a tolerar terrorismo de Estado y una porción no solitaria tolerándola activamente y otra porción grande tolerándolo en silencio entonces el intento de explicar eso es novedoso porque explicamos de muchas maneras estamos en un momento de la cultura argentina directos a dos hombres que la vivieron de esa manera consideraron que tenían que en el caso de Arrín de explicar a Borges y a Perón en el caso de León tenían que explicar a León el sendero de Martínez Estrada como dijo Martínez Estrada es igual que León como este hombre que tuvo esta posibilidad de las malvas de toda esta manera eso es algo que no se puede hablar políticamente porque son pensamientos más bien proféticos Martínez Estrada era profético León era profético pero su judaísmo un judaísmo de un laico que había criticado duramente la historia de Israel León no era alguien que fuera partidario de la política de la historia de Israel su libro Ser Judío que es un libro fundamental como el libro Las Malvinas que es un libro fundamental a contrapelo de toda la época que aún de la izquierda festejó el acto sobre Marvinas León que escribió un libro muy drástico diciendo que si lo dije que la verificación estaba en el mal el acto no podía sino resultar en la forma del mal eso es algo tomando de las grandes paradojas que estudia Martínez que indica que el que no quiere equivocarse sobre cómo es una sociedad debe aceptar la paradoja de las consecuencias es decir una acción que puede comenzar con la autoconciencia del bien puede terminar en el mal esa es una sutileza enorme especialmente del siglo XX que va a ser un gran sociólogo que era sobre eso un gran filósofo de la cateada de Marat pero León no acepta esto yo creo que para vivir un poco más tranquilo más calmo más pacificado con las cosas que ocurren en un país hay que aceptar más las paradojas de manera que un principio en el bien pueda ocurrir una consecuencia diferente que lo tiene el bien el mal y al revés el principio surge del mal podría tener que Martínez lo disfrute eso con un profesor colega de él que le dice es una ingenuidad basada en el sermón de la montaña si se quiere aceptemos el sermón de la montaña que vayamos a los monasterios que ahí se nos va a tener mejor una historia real una sociedad real produce paradojas de todo tipo hay que estar preparado por esas paradojas bueno estar preparado por esas paradojas incluye lo que Sartre llamó las manos sucias y lo que más peor llamó taladrar y ocurre esas vidas de madera el que quiere estar en la política conviene con los demonios y con el diablo y tiene que comenzar a taladrar las vidas de madera León no estaba en ninguna de esas dos circunstancias la vid un poco más la vid aceptó a veces las manos sucias aceptó Carlos en la universidad me vino a visitar a mí varias veces en la biblioteca nacional lo cual era una forma de decir algo podemos hacer y de hecho algo hicimos juntos en el caso de León que era alguien que cultivaba formas profundas de la amistad y por lo tanto le puedo decir que de mí aceptó todo a uno que no le gustaba eso sería la amistad no aceptó la paradoja de las consecuencias es decir si el origen de la acción estaba fundando en el mal solo podía ser el mal cada uno podrá decir porque son éticas milenales la ética social de alguna de las complejas sociedades en que vivimos nos acostumbra a esperar que por ahí trataba ser abuelo estar por ahí esto que empieza así de alguna u otra manera es un poco la esencia de la discusión política en la Argentina los que dicen y de esto que no esperábamos nada ahora se armó el bubuelo y al revés se puede decir los últimos tiempos y de esto que parecía bueno ahora no es tan bueno el pensamiento vacila en esas paradojas y se hace fuerte en esas paradojas pero con León es un libro por eso escribe su libro y muy festejado sobre las malvinas porque es un libro tremendo drástico implacable con personas con las que rompió la amistad que eran las personas del club socialista exiladas en México todas de la socialdemocracia universal que decían militares son terroristas pero la causa de malvinas es justa entonces León criticaba ese pensamiento que es más fácil de criticar hoy todos los enredos buena parte de los enredos argentinos es porque nuevamente tropezamos con la piedra que León bateó de una vez para siempre en su vida y cuesta a muchos otros para hacerlo de la misma manera y ahí la discusión tan profunda en relación a cómo juzgar a los habitantes actuales de las malvinas no es una discusión cerrada a lo menos es una discusión muy profunda una discusión de la teoría política de la construcción del siglo XX de la construcción de la modernidad a través de los grandes imperios margantiles y al mismo tiempo de qué tipo de derecho político asiste a esa pequeña población que también está constituida por el modo de la apropiación de la construcción del mundo económico por parte de los grandes imperios del siglo XVII es otra paradoja que en términos de León no sé cómo se podría resolver bueno en en Tataúl se cuenta la historia de la revista de Sartre y se la cuenta de una manera margen fue el gran momento de David donde yo soy salteano y era la revista de Sartre con un título de esa Argentina entre el populismo y los militares que era una revista que significaba un fuerte reacopamiento del exilio argentino que tenía el aval de los arqueanos franceses y que iba a circular por todo el mundo con un gran mensaje de que había vida intelectual que la Argentina seguía manteniendo su vida intelectual desde el exilio y dentro del exilio y dentro del país porque escriben muchas personas por su dono el retrato de la vida intelectual fue el de dentro del país de Pizarro que había un interesante artículo por su dono y también la cuenta con fuerte amargura la cuenta con una fractancia de la mano dice veanme a mí aquí en la calle de Antón en estado de la reacción de los tiempos con César de Moreno especialista en no sé qué último escritor pituano que va a ser de Cere bueno esas burlas era la burlera de Margado cuando escriba Tartabú en su última novela ni siquiera ese momento me parece pleno de su vida cuando uno escribe con profunda tristeza ni aun lo que alguna vez te pareció más pleno digno y útil puede seguir conservando ese tinte y Tartabú termina siendo una novela en clave porque las claves son muy difíciles de descifrar es muy interesante para mí escribir una novela en clave y hermética ante tantas escrituras linianas que son las escrituras del mercado David salió enteramente del mercado y sus últimos años fueron una persona que un alma espera y León también salió casi enteramente del mercado publicaba por Rosada cuidaba sus intereses editoriales pero también salió a los libros el tipo de psicoanálisis que le ha portado los psicoanálisis de sociopolíticos en esta instancia el libro sobre Perón es un libro que surge de la idea del peronismo a través de un tripo de Klausewitz Freud y Hegel es el mayor estudio que se hizo en la Argentina sobre esas tres figuras Klausewitz Hegel y Freud y es alguien pero demasiado psicoanalizado y en eso también se parece a Martínez Estrada porque Martínez Estrada su que es esto es un libro del 56 que Borges condena porque Borges piensa que es un libro peronista mientras que los peronistas piensan que es el máximo libro de Gorila que se ha escrito nunca cuando a uno le pasa eso que a ti que hace que los gorilas dicen que es el más peronista secreto que pudiera haber y los peronistas dicen que es el gorila más impresionante que los peronistas Klausewitz ha escrito un libro en contra de ese libro de Martínez Estrada que se llamó los profetas de Lode contra Martínez Estrada y que es el libro en cambio Borges dice este es un libro peronista y creo que no se equivocaba Borges que era muy agudo en percibir que todo lo que dice Martínez Estrada después de críticas feroces porque las críticas son todas las frases de la frasiología y la del antiperonismo radical más gráfico pero al mismo tiempo los nexos internos de la relación de Perón con las capas populares están tan bien descritos y le sale esta exclamación como este hombre que tenía todas las posibilidades no pudo hacer algo mucho más interesante y terminó en esto y en ese sentido dice sería bueno un psicoanálisis de Perón porque Martínez Estrada era un lector de Kafka de Helge de Montaigne y realmente eran esos sus maestros en el caso de León Helge Marx Freud y León intenta el psicoanálisis de Perón no es su pieza mejor lograda porque tiene que investigar las relaciones de la madre con el amante no parece ahí bordea un poco una cierta trivialidad parece el libro ¿cómo hacer para investigar la subjetividad de un hombre público? acá estaba diciendo en Montorno no sé si ya voy a tener tiempo de comentarles algo de Montorno cuando ellos festejan a Frondizi les festejan una frase Frondizi asume diciendo yo ya mantengo más vida privada dice Frondizi e intentan un apoyo a Frondizi hasta declarar la traición frondizi el hermoso episodio de la historia intelectual argentina son ellos mismos que declaran es terrible la vida intelectual argentina es cierto en la novela de Viñas de Agarra Cara que es una de las películas de Viñas también con Renato Fade ahí todos los amigos salen de la construcción y cada uno tiene una vida diferente uno de ellos es Pino Solana que hace de esto ¿en qué papel hace Pino? hace de dirigente estudiar antirreformista que sale al cruzo si la ven esa película es muy interesante son todos jóvenes Pino joven que de repente sale y dice no permito que hablen mal de la reforma universitaria todos amigos que salen de la cárcel no, no Pino no está ahí en su universidad pero Renato Fabio es un actor de que tenés en cuenta que es un actor de Thorne Nilsson y de los guiones de David y Viñas antes de ser el gran cineasta que lo es el máximo de la historia del cine en el estilo ¿no? cuando en Tarkacara llegan a la casa de Frondizi en un episodio de los amigos no me acuerdo de la cosa y cuando ven la biblioteca de Frondizi los amigos dos dedos dicen este sí que puede ser un gran presidente el libro de Freud el libro de Lucas el libro de Marx este sí que puede ser un gran presidente la biblioteca de Frondizi lo sabía con el cine moraleja no dejarse convencer por la biblioteca de ningún político y después de la cara aparece un Frondizi pero Contorno es una revista que es paralela a la acción de John Bulliangú con el cual no tiene nada que ver pero es el otro existencialista marxista que puede ser peronismo el desentendimiento entre estos hombres lo interesante es un capítulo de la reflexión de la actitud entonces lo que quería decir es que en el caso de el Tartagún estamos frente a una idea de un fracaso en la novela un fracaso y también un fracaso novelístico se tiene en cuenta que espere de alguna manera el lector pero el lector en el país de Macedonio Fernández tiene que ser un lector que me parece a mí tenga que sentirse atraído cuando se le hacen fuertes concesiones amorosas o de mercado aunque se hagan por qué resistirse y al mismo tiempo también cuando siente que algo no le no le conviene a su régimen de amistades y que se siente expulsado por una propuesta novelística extrema como es la de Tartagún porque algo como el Tartamudeo tiene que ver es un libro de un Tartamudo también debe sentirse interesado porque es el drama del escritor el escritor que quiso llegar a las masas y vio un gran fracaso político y personal y dejó una gran literatura en los años cuarenta recuerdo una carta de Adolfo de Ovieta que murió hace dos o tres años también había dicho de Macedonia Fernández que como se sabe enrareció deliberadamente su escritura con constantes auto remisiones a ella misma cuando uno es constantemente autorreferencial inevitablemente se enrarece la escritura y el hijo de Ovieta es una carta que está publicada que siempre me llamó la atención y escribe desde Concord Concord es una ciudad norteamericana que aún tiene calles de tierra donde impartía sus lecciones el maestro Everson que es el maestro Sarmiento el maestro de Mariátegui peruano el maestro de Sama Lima el maestro de Puerto Cubano y el maestro de Borges y el maestro de Macedonia Fernández por eso la visita a Concord una visita importante y va el hijo de Macedonia no va porque viajaba el hijo y le dice yo sé papá que hubieran querido ser convertido eso es el ternecedor ¿no? ¿cómo lo sabe? si la señora Fernández nunca dijo que hubieran querido ser convertido al contrario dijo que escribía para desarrollar lector este lector era el lector salteado el lector que se configuraba oscuramente en el interior de su lectura el lector era un lector variado un lector que no supiese si estaba leyendo o si era protagonista que lo creía el desafío que hizo al lector fue tan profundo que extraña que su hijo seguramente había sido una confesión del padre que lo dijera cumplirá que no ser entendido y que la señora Fernández se lo lee sin ser entendido y sabemos que lo entendemos en el acto de no saberse entendido es una complejidad de la lectura de la señora Fernández en la historia Concord es una ciudad-tierra porque los habitantes de la ciudad la tienen que observar como en la época de la prédica de Emerson que es la prédica el dios el laico que es la iglesia unitaria condenar la santísima herida y ver que hay una sola figura divina que finalmente es la educación por eso a Sarmiento le interesa tanto y después quiero terminar ya que hablamos creo que expliqué muy mal los dos grandes así que ayer no me va a perder el tema viendo un punto de vista personal yo sé que tarde a ello pero quiero practicar esta memoria ¿no? y los anécdotas de Emerson que siempre me gustan mucho con Sarmiento una cuando con un corte es invierno y viene a derretirse el hielo Emerson le dice mire cómo se derrite hay más lecciones más enseñanzas en este hielo que se derrite que en esta universidad de Tua Junta la frase es un poquito mejor no la recuerdo pero viene el hielo derretirse y la otra al revés con el fuego cuando están conversando sobre las cooperativas escolares estamos hablando del año 1870 el fuego se apaga y Emerson agarra el latizador y vuelve el fuego y le dice ven las cooperativas escolares y las escuelas son como esta en algún momento oportuno hay que tener el latizador entonces ni León ni David que parecen ya dos profetas de una Biblia argentina interesante un poco turbia esperanzada también tenían mucho que ver con Emerson que era lo que nos cultivaba esa lectura pero me pareció interesante en los momentos que vivimos recorrer la revista contorno es de televisión fastidumilar y se ve hoy como una revista de absoluta actualidad es un grupo de escritores que reivindican para reivindicar la crítica dicen hay que volver a leer art y vuelven a leer a Roberto Arte y hay un escrito de David que quisiera recomendar que se llama art una scoria como hacía Spinoza escribiendo scoria o sea reflexiones prescindibles después de los enunciados pero las prescindibles resultan más interesantes que los enunciados donde dice que la lectura de art la lectura basada en el cuerpo es decir los cuerpos deben ser cuerpos que emiten lo que él llama el cepelín y no lo es una metáfora del joven David y León anuncia en la revista su tema sobre el peronismo porque aparece liberando las fábricas y colocando a las personas en una relación que supone despojarse de atributos de autodeliberación muy importantes y lo llama un fracaso humano la dureza es evidente pero fue capaz de seguir escribiendo en página 12 escribiendo mucho con profunda simpatía hacia lo que estaba ocurriendo en Argentina y nunca habló ningún idioma oficial nunca David habló también ningún idioma oficial hoy se dice mucho disidente escucho mucho decir disidente que es como la forma de decir insurrecto revolucionario etcétera esas palabras menos creíbles disidente sería alguien que lo dejamos vivir a condición que nos diga cosas interesantes sobre nuestros propios fracasos y nuestras propias mañas pero lo cierto es que el disidente sufre mucho al hacer eso también entonces si bien creo que algo de disidente todos tenemos que tener también me parece que es reflexionar sobre el oratorio fúnebre que acabo de hacer con progresadamente que incluye también saber en su fruto momentos de alegría no la alegría tonta alegría que a veces se escucha decir se transforma el mundo con alegría y nos diferencia de los demás que somos alegres yo no pienso eso porque hay que saber que la alegría está dentro de los túmulos de nuestra tristeza permanente con los cuales tenemos que saber convivir sería embanearnos a nosotros mismos y pensar que es tan fácil y se demuestra lo difícil que es actual en Argentina porque es un país dificilísimo tiene dificultades que no permite decir así la alegría de transformar porque eso es pensamiento oficialista para transformar realmente un país hay que saber lo difícil que es la Argentina lo muestra todos los días y creo que León y David lo sufrieron gracias Yo quiero reivindicarme un poco a través de León también, porque yo soy funcionario del Estado. Difícil funcionario, porque si me tuvieron que elegir otra vez seguro que no me lí. Se creó esa situación. Cuando iba a visitar a León, que estaba enfrente de la biblioteca nacional, no podía hablar, tenía 70 tubos en su cuerpo. Y tenía una chica que había venido a Catamarca, que le cuidaba enfermo, que tenía una habilidad que leía los labios. Había salido publicando su mismo trabajo, que era un comentario sobre la cuestión judía de Carlos Marx, comentado excelentemente por León. Estaba leyendo, y la chica le leía barrafos de su escrito sobre un ejemplo de Marx. Y como León no podía hablar, en un momento le dijo algo sobre mí, que estaba presente. Y la chica me dijo, y lo dijo para decir que es un amigo mío, pero no lo dijo así. Es el director de la biblioteca nacional. La promesa es mi justificación plena. Gracias. 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 Gracias.